hola a todos hoy vamos a hacer unos solomillos de pavo bueno o un solomillo de pavo depende de las cantidades que queráis hacer esto es para 23 personas depende de lo que comáis vale un solomillo de pavo con una salsa de manzana que la podéis hacer y utilizarla para cualquier tipo de carne es muy facilita de hacer y los ingredientes normalmente los tenemos en casa o sea que no es nada complicado y lo que sí que vamos a utilizar es la mambo y vamos a utilizar una sartén donde vamos a sellar bien los solomillos que los haremos medallones de dos centímetros poco más o menos y luego ya le aplicaremos la salsa y veréis cómo queda de rico de verdad probarlo porque es una salsa súper buena para cualquier tipo de carne que hagáis así que vamos a montar nuestra mambo vamos a preparar una sartén y vamos a empezar bueno para hacer esta receta vamos a necesitar una cebolla vamos a necesitar manzana que la habremos cortado hay 250 gramos de manzana ya limpia cortada sin semillas sin nada 50 gramos de aceite de oliva 250 gramos de agua y pondremos también una pizca de sal una pizca de pimienta y un poquito de concentrado de carne así que para empezar vamos a quitar sabemos que empezamos jarra y los cuchillos y vamos a trocear vamos a poner primero la cebolla y vamos a trocear la cerramos cerramos esperad que tengo la tapa aquí que se me ha quedado ahora cerramos bajamos vamos para una vez que lo iba a hacer a la primera y se me engancha al 6 vamos a trocear la cebolla vamos a bajar los restos muy bien vamos a poner las manzanas así tal cual en trozos grandes y vamos a poner el aceite perfecto y vamos a programar cerramos y programamos cancelamos todo programamos tres minutos tres minutos ahora tres minutos a velocidad 1 y a 100 grados y que trabajen cancelamos vamos a abrir perfecto y ahora vamos a poner el agua vamos a poner una cucharadita una cucharadita o una pastilla depende de lo que tengáis de caldo concentrado y vamos a ponerle un poquito de sal vamos a cerrar y vamos a programar 20 minutos ahí velocidad 2 100 grados y la potencia calórica la bajamos al 6 y el cubilete lo quitamos para que evapore y se nos haga una salsa estupenda y tenemos el solomillo que lo hemos hecho en rodajitas y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal un poquito de pimienta lo vamos a dejar así hasta que acabe la salsita y luego lo sellaremos terminado vamos a cancelar vamos a poner el tapón y vamos a poner una velocidad 6 unos segunditos que no ha cerrado esto con 10 segunditos nos vale perfecto vamos a bajar la espátula hasta aquí vamos a bajar los restos y ha quedado pero vamos una delicia de salsa vamos a preparar los solomillos para sellarlos vamos a poner en una sartén un poquito de aceite vamos a esperar que caliente un momento y vamos a ir sellando los solomillos voy a coger un tenedor y vamos a ir poniendo los solomillos los vamos a ir sellando y ahora los vamos a sellar bien por un lado y por el otro y cuando estén pondremos la salsita una vez que ya están sellados vamos a añadir la salsa por encima y vamos a bajar el fuego y vamos a dejarlos unos minutitos para que tomen el sabor de la manzana así un par de minutos bueno ya han pasado unos minutitos fijaros que pinta tiene que cosa más rica y vamos a emplatarlo como esto tiene que estar guau esto tiene que estar guau esto tiene que estar guau esto tiene que estar pero para morirse voy a ponerle una hojita de albahaca fijaros qué cosa más buena por favor así que darle un like suscribiros a mi canal un besito para todos y todos y hasta la próxima receta probarlo porque está divino